A ver, ¿cuál número vamos a escoger? 2, 1, 210 Te reto a pegarle a una persona desconocida en la calle Pero con una pelota super gigante ¿Qué? Me vas a matar Hey, what's up, man? ¿Cuál es tu problema? Oye, ¿qué te pasó? ¿Tienes algún problema? Perdón, se me escapó, amigo, disculpa Ah, ok, me detenga cuidado, man Perdón Es ok, fíjate, bye Tranquilo, man Wow, creo que me salvé de un bulto Hasta luego Adiós En esta pared hay mil retos extremos, locos y divertidos Propuestos por nuestros suscriptores Los cuales cumpliremos fielmente Si no, seremos duramente castigados Pero antes de comenzar, dale like a este video si te gustan los retos Realmente hay mil retos aquí en esta pared Me puede tocar cualquier cosa Sufrir una explosión Lanzarme de un paracaídas Un agar con tiburones Cualquier cosa puede pasar A ver, me quedo con... El 998 Dice Valentina 1147 Te reto a que regales 200 mil a una persona de la calle Saludos ¿Qué? Buenísimo, vamos Aquí tengo los 200 mil pesos Y por allá veo un señor que está en muletas Y creo que está pidiendo dinero en los semáforos Así que vamos a ayudarlo con esto Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Edgar Edgar, te propongo un trato Te doy 200 mil pesos y adivinas qué edad tengo yo Mira, estoy joven Sí, me veo bien Me pongo por ahí entre 28 a 30 años, no tiene más 28 a 30 años, tienes que decir un solo número, por 200 mil pesos 28 años ¿28 años? ¿Cómo supiste? ¿Qué? No puede ser Aquí tiene Gracias Edgar, eres adivino, impresionante Gracias Bueno, cuídate Dios te bendiga Suelta amigo Que Dios te bendiga a ti Gracias Por si no lo sabían, no tengo 28 años Pero el señor Edgar no tiene que saber eso, ¿ok? Además, seguramente le van a caer muy bien esos 200 mil pesos A ver, voy a sacar mi primer número Y entre tantos Me voy a ir por... A ver Este que está aquí Sin ver ¿Cuál es? 429 Los reto a hacerle una broma A las hermanitas Tengo la broma perfecta Y mis hermanitas están allá grabando el pito Esto es un frasco de salsa de tomate Que se supone que sale disparado Pero es falso Vamos a asustarlas Hola, niñas ¿A ustedes les gusta el cacho? Ay, no te salió Rayos Los frutas son tan javiondas Uy, no, qué broma tan feo En serio, ¿qué pasa? Ay, sí ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Allá están las peques, las piculincitas Les voy a preguntar si les gusta la mostaza Hola, niña Hola No, pero se ponen juntas, por favor ¿Qué quieres? ¿Les gusta la mostaza? Sí, sí 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 Bueno, entonces abren la boca que les voy a echar No, 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 gracias No, 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 no ¿Me juntaron? No Bueno, ¿qué les pasa a estas niñas? No, y la queso ¿La queso? La queso porque panzona ¿Panzona? ¿Yo? Voy por uno de mis números favoritos, el 17 Ustedes saben por qué es uno de mis números favoritos, el 17 Dice Besa a Mariana en la boca ¿Qué? ¡Ja! Vengo por lo mío ¿Pero qué pasa? Número 53 Soy Brihan Aventurera, dice Reto a Nando a que salga a la calle vestido de la princesa Pisces ¡No! ¿Por qué me ponen esos retos? Nada raro Me hubiera quedado con Bowser Era feo, era un monstruo, pero tenía lindos sentimientos Hola, disculpe, ¿no sabes dónde queda la casa de Mario? No, no, gracias Permiso Permiso Bueno, ahora sé lo que sienten las chicas bonitas cuando van por la calle Que todo el mundo se les queda viendo Creo que elegí la mejor zona de números porque esa broma quedó perfecta Y me encanta ver sufrir a mis hermanitas Ahora voy a despegar uno por aquí cerca Como por ejemplo este 476 dice Pedir una pizza en idioma inventado Rayos, eso no me gusta Me da ansiedad Ustedes no están preparados para escuchar este idioma Que es una combinación de inglés, italiano, ruso No sé, voy a hacer una mezcla de todo lo que he escuchado Así que bueno Voy a poner aquí el número de una pizzería que encontré por internet Y no sé cómo vaya a salir esto, la verdad Me preparo Me preparo Algo, buenos días, pizzería Carmelo ¿Qué hijo es? ¿Perdón? Oui, oui, sorry, I don't speak in English Español, un poquito español Speak in English No, English, yo, es un oui Francés No, no lo entiendo Francés, francés No, no lo entiendo, no lo entiendo Quiero pedir una pizza, 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 por favor Pizza, pizza, vale Sabor Pepinillos, quicicines, quicicines Pepinillos, no No, 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 no Peperonis Sí, oui, 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 oui Pizza de peperonis, desea ordenar una pizza de peperonis Peperonis Oui, oui, oui ¿A qué dirección? Regenio, street, 1, 2, 3, 4, 5 ¿Perdón? Ehm... La carrera de... Ah, ya, perdón Carrera de... Ah, listo, perfecto Vale Chao Bueno, hasta luego Oui, oui, oui Bueno Ahora tenemos que esperar a quien llegue la pizza Espero que haya entendido Oh, por Dios Creo que ese es el que llegó allí Ya saben Voy a hablar mi idioma raro ¿Qué? Tengo pena, tengo mucha pena Eh, 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 eh Un momento, por favor Oh Buen día Hello Esquibri, don, 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 yes, yes, yes Perdón Esquibri, don, don Vale Mamá me lavo la de mal 50,000 ¿Qué? ¿Cuántos? No, no, no 50,000 Sí No, no, mucho, mucho 40 Ok Mamá me lavo la blanca Thank you Vale, hasta luego Wait, wait, wait Chao, wait, wait Que eres culo Esquibri, don, 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 yes Mamá me lavo la blanca No sé por qué se me ocurrió esto Pero tengo pizza, chicos Pero esa pizza se ve más pieza Este número está logrado 8, 8, 8 Garay América Coman uno de los dulces más picosos de México Uy, ya sé Voy a llamar a los aventureros para comerlos juntos Y creo que ya sé qué pudimos comer Los tamales son una comida tradicional mexicana Muy picante Y estos son Hot Tamales Llévelos ya Para almorzar calientitos están los tamales Parecen fríjoles Viva México Pero no se lo pueden comer así Porque vamos a agregar Chamoy No hay nada más mexicano y picante que el chamoy What the fuck, Nando, pero parecen unos mini chiles Mira Viva México Mira, mira, vamos a echarle mucho chamoy Mucho Viva México Creo que esta puede ser una combinación peligrosa Pero son dulces, no, qué puede pasar Viva México ¿Preparados? Sí Mira, parece una bala En 3, 2, 1, ya Viva México Ah, no es tan... Está chicloso Ah, es guaca Empieza muy dulce Sabe a chiclex, igualito Trae a canela Se está poniendo... Si, se está poniendo picante Una canela como picante Viva México Uy Uy, uy, uu, 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 uu Viva México No exagere, Nando, tampoco es para tanto No, sí, está fuerte Es una canina muy picante Viva México Está horrible, ¿eh? A mí me gustó Viva México Aprobado por el capitán Muy picante Viva México Tuve mucha suerte con el número 17 Así que me voy por el 117 A ver si se multiplica la suerte M.Y. Yolonista17 Dice, los reto a que un pepino Le saquen el relleno y le metan Takis, le pongan salsa, sal Y se lo coman ¿Qué me quieren matar o qué? Por aquí tenemos pepino Takis, salsa y sal Es una combinación rara, pero veremos qué pasa Vamos a la hora Vamos con el primer corte Ahora le sacamos el relleno al pepino Miren chicos, cómo quedó el pepino vacío por dentro Ahora vamos a colocarle los takis Salsa tabasco bien picante Y un poco de sal para darle el tope Y a ver a qué sabe esta combinación tan random Yo sinceramente quiero mucho a los suscriptores de Dios de la aventura Pero creo que se les pasó la mano con esta receta Número 3, 23 Paula Yolita Bailar en media calle En toalla ¿Para qué quieren ver eso? Recuerden chicos Que estos retos los pusieron Los suscriptores Así que suscríbete a este canal Para que participes en nuestros videos Es más, tienes 5 segundos para suscribirte 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenido Ahora a ponerme una toalla ¿Me la pudieron poner agretos más sencillos bro? ¿En serio? Madre Creo que esto no es ilegal Es un papu Sabes que estaba pensando Mr. Beast debería pagarme publicidad Porque estoy mostrándole la cara de todo el mundo Soy una publicidad andante Yo creo que el mundo sería mucho más feliz Si la gente andara sin ropa Te lo juro Si los suscriptores escogen otros retos Te lo juro que no participo en ese video No lo voy a hacer más ¿Saben cuál es el número que más crece? ¿O al que más le crece? El 13 Luz Nines dice Ve con Nando Y que le digas que está feo Jeje Saludos ¿Es en serio? Podía ser más original Siempre te lo digo Nando 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 Eres tan feo Pero tan feo Que hasta Rexona te abandona Rexona te abandona ¿Entiendes? Fuera Oye Nando Escucha Eres tan pero tan feo Que cuando naciste No lloraste tú Y no el médico Fuera Fuera Nando ¿Has visto al hombre más feo del mundo? No Pues busca un espejo Fuera Escucha Eres tan pero tan feo Que cuando cagas Te reproduces ¿Por qué? Te clonas ¿Entiendes? Me reproduce Dijo Ajá Y ese Fuera Fuera de aquí Este cuento Ya soy feo Qué bonito A ver El número 5 Ferchi Mox Dice Que hagan una videollamada Con un suscriptor Diré a los muchachos Que aparezca Creo que le va a encantar Al suscriptor ¿Cuál será el suscriptor? Aquí encontramos La cuenta de una suscriptora Que también nos sigue En nuestras cuentas de Instagram Que ven por aquí abajo Así que vamos a llamarla A ver qué pasa Vamos a ver su creación Hola Hola No, tienen que activar la cámara Aquí va la cámara No, no, no No, no, no Voy, voy, voy No Ya voy No, no Ya, ya, ya Hola 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 Pris ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Bien Vimos que nos sigues En nuestras cuentas de Instagram Que ves nuestros videos Y te queríamos saludar Gracias ¿Quién es tu favorito De los cuatro? Yo no ¡Eh! Pensé que ibas a decir Mariana Que no estaba aquí Hubiera sido humillante eso ¡Sí! Oye Pris ¿Tú tienes el libro de Yolo Aventuras? Sí, tengo los dos ¿Qué? Mira, te llamábamos Para regalarte un libro de Yolo Aventuras Pero tú tienes los dos What the fuck ¿De dónde eres? Sí, de México ¡Viva México! ¿De México? ¿De qué parte de México? Eh, lo he goleado Oye Pris Sabes que el 6 de agosto Va a ser la gira de Yolo Aventuras En Ciudad de México ¿Tú quisieras ir? Sí Bueno, entonces Vamos a hacer algo Te vamos a regalar una entrada para ti Y un acompañante para la gira ¿Ok? En Ciudad de México En el Pexi Center ¿Ok? ¿Sí? ¿Quieres ir? Pero no necesito que reacciones Es una entrada a la gira ¿Sí? ¿Sí quieres ir? Sí Bueno, nos vas a ver cantando allá Y te vamos a conocer Oye Pris Te queremos mucho Gracias por estar suscrita Y nos vemos en el Pexi Center El 6 de agosto ¿Ok? Gracias a ustedes Chao Pris Chao, te queremos mucho Chao Pris Solo Aventuras Son entradas limitadas Compra la tuya ya Viva Esparta 300 Jennifer Dayana 2011 Te reto a fingir que te caes en la calle Delante de algunos desconocidos ¿Por qué? Me quieren poner a pasar vergüenza en la calle ¿Hasta cuándo? Sí, por eso lo digo Me han dicho Me han dicho las personas de Colombia Son muy... Ay, coño ¿Qué te lo ha pasado? Panda ya cogió el número 13 Que es el de la mala suerte Yo voy a agarrar otro Que creo que es de mala suerte A ver si sucede a la inversa El 666 Dice No Tenía que ser de mala suerte Que le pinten las uñas a Yolo ¿Eso hay bambonio? ¿Qué cosa? Este no era el color que tenía en mente Nando Está de tendencia Por la película Barbie El grosa es el nuevo color de moda ¡Bamboni las tenía negras! Modo rockero No me importa Te ves... Mira Te ves agrecha Divina Empoderada Poderosa Y patrona Bueno, ahora que lo dices No me queda tan mal ¿Sabes qué? Mejor le pongo unos guantes Quiero que me vean así ¿Por qué? Mira esto Ve como las pintaste Es malísimo Bueno, yo no soy pintor La decepción A mí me quedarían bien Voy a despegar el 465 Para ver qué dice Y es Aventurera Pizomey Panda Te reto a hacerle cosquillas a Mariana Hasta que ya no puedas más Quiero ver eso ¡Me encanta! Ver subir a Mariana También es una de las cosas Que más disfruto Mariana ¿Qué? Mariana ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! Maleta No me di cuenta Te tomaste la pastilla ¿Qué pastilla? La de la coquilla ¿Qué reto? No voy a dejar que me hagan bullying Por tener las uñas pintadas Mejor me las cubro Voy con el reto número 1000 Espero que sea algo especial Porque es el último reto José David Velázquez dice Los reto a que estén 20 segundos Bajo agua fría Los amo Saludos desde Nicaragua 20 segundos bajo agua fría Nos va a dar hipotermia Recuerden que tienen 20 segundos En esos baldes de agua fría ¡Y todos va teniendo! ¡Un bloque de hielo! ¡Los 20 segundos comienzan ya! ¡Le hago las manos congeladas! ¡No! ¡Uy! ¡Está pesadísimo! ¡No! ¡Mira el agua! ¡Está congelado también! Voy a contar ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Aaah! Encerré ¡Gas! ¡Cuántos, cinco, seis, cinco, siete, ocho, nueve! ¡Crees que hay me sala tres, nueque! ¡No! ¡Si, siete, ocho, ocho, nueve! ¡Vencio! ¡Aaah! ¡Suscríbanse al canal! Porque eso solamente lo hacen los valientes Dejen 200.000 likes en este video si quieren que viajemos al Polo Norte Y sobrevivamos allá por 24 horas ¡En la Tartida! ¡Para adentro! ¡Para adentro! 63 Ávila Perl, una fanática de Mariana Comer 5 chiles habanero Se nota que claramente no es mi fan Tengo que escoger entre un chile gigante y un chile pequeño Obviamente voy a escoger el pequeño Aunque dicen que el pequeño es el que más pica Pero este es muy grande, me voy a morir si me como esto El pequeñito ¿Qué color pica más? ¿El grojo, el amarillo o el verde? Yo creo que el grojo Una semilla blanca ¡Para, para escupo eso! ¡Para escupo eso! ¡Para escupo! ¡Allá afuera! ¡De leche, de leche! ¡Toma! ¿Por qué nadie me dijo nada? ¡Aaaaaaah! 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 ¡No! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Qué asco, macho! ¡Para esto ha cumplido! ¡Ah!